Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos a nuestra celebración. Justino nació en Palestina y frecuentó las diversas escuelas de filosofía de su época. Alrededor del año 130 se convirtió al cristianismo, puso toda su sabiduría al servicio del Evangelio y para defender a los cristianos que sufrían la persecución del imperio. Se lo considera el primer filósofo cristiano. Escribió dos apologías y el diálogo con Trifón, obras que además de exponer la doctrina cristiana, son un hermoso testimonio sobre la vida de aquellas primeras comunidades. Murió mártir bajo el gobierno de Marco Aurelio. Iniciamos nuestra celebración cantando. Prueben qué bueno es el Señor, haga la prueba y veanlo, dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben qué bueno es el Señor, haga la prueba y veanlo, dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando este mes de junio. Es el mes que le dedicamos también al sagrado corazón de Jesús. Corazón de Jesús, en vos confío, en su misericordia, en su amor. Por eso le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración Dios Todopoderoso Que enseñaste al mártir San Justino La ciencia incomparable de Jesucristo Por la locura de la cruz Concédenos por su intercesión Que rechazando los engaños del error Obtengamos la firmeza de la fe Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Eclesiástico Ahora voy a recordar las obras del Señor Lo que yo he visto lo voy a relatar Por las palabras del Señor existen sus obras El sol resplandeciente contempla todas las cosas Y la obra del Señor está llena de su gloria No ha sido posible a los santos del Señor Relatar todas las maravillas Las que el Señor Todopoderoso Estableció sólidamente Para que el universo quedara afirmado en su gloria Él sondea el abismo y el corazón Y penetra en sus secretos designios Porque el Altísimo posee todo el conocimiento Y observa los signos de los tiempos Él anuncia el pasado y el futuro Y revela las huellas de las cosas ocultas Ningún pensamiento se le escapa Ninguna palabra se le oculta Él dispuso ordenadamente las grandes obras de su sabiduría Porque existe desde siempre y para siempre Nada ha sido añadido Nada ha sido quitado Y Él no tuvo necesidad de ningún consejero Qué deseables son todas sus obras Y lo que vemos es apenas una chispa Todo tiene vida y permanece para siempre Y todo obedece a un fin determinado Todas las cosas van en pareja Una frente a otra Y Él no ha hecho nada incompleto Una cosa asegura el bien de la otra ¿Quién se saciará de ver su gloria? Palabra de Dios Te alabamos Señor La palabra del Señor hizo el cielo La palabra del Señor hizo el cielo Alaben al Señor con la cítara Toquen en su honor el arpa de diez cuerdas Entonen para Él un canto nuevo Toquen con arte profiriendo aclamaciones La palabra del Señor hizo el cielo Porque la palabra del Señor es recta Y Él obra siempre con lealtad Él ama la justicia y el derecho Y la tierra está llena de su amor La palabra del Señor hizo el cielo La palabra del Señor hizo el cielo Y el aliento de su boca Los ejércitos celestiales Él encierra en un cántaro las aguas del mar Y pone en un depósito las olas del océano La palabra del Señor hizo el cielo Que toda la tierra tema al Señor Y tiemblen ante Él los habitantes del mundo Porque Él lo dijo Y el mundo existió Él dio una orden Y todo subsiste La palabra del Señor hizo el cielo Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos Gloria a ti Señor Cuando Jesús salía de Jericó Acompañado de sus discípulos Y de una gran multitud El hijo de Timeo, Bartimeo Un mendigo ciego Estaba sentado junto al camino Al enterarse de que pasaba Jesús de Nazaret Se puso a gritar Jesús, hijo de David Ten piedad de mí Muchos lo reprendían Para que se callara Pero Él gritaba más fuerte Hijo de David Ten piedad de mí Jesús se detuvo Y dijo Llámenlo Entonces llamaron al ciego Y le dijeron Ánimo Levántate Él te llama Y el ciego Arrojando su manto Se puso de pie De un salto Y fue hacia Él Jesús le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Él le respondió Maestro Que yo pueda ver Jesús le dijo Vete Tu fe te ha salvado Enseguida Comenzó a ver Y lo siguió Por el camino Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Queridos amigos Qué lindo Lo que acabamos de escuchar Este milagro Tan importante Tan interesante Que Jesús Nos ofrece A nosotros Eso quiere decir Resurrección Eso quiere decir Nueva vida Creo que nosotros Ya hemos reflexionado Bastante Porque el que vive En la oscuridad El que vive En las tinieblas No ve sus acciones No vemos cosas positivas El que vive En la luz Siempre se acerca más A la luz Y procura vivir De acuerdo a estos Preceptos de Dios Y hoy nos pone Este ejemplo Maravilloso De este ciego Que es curado Por Jesús En primer lugar Nos presenta La ciudad de Jericó Jericó siempre Significó La caída De los muros Capítulo 6 Del libro De Josué La séptima Dice Vuelta A la ciudad De Jericó Las murallas Que caen Esto nos está Hablando Nos está diciendo A cada uno De nosotros Y el judío Que está leyendo Esta narración Lo tiene muy en cuenta Y es ahí Donde caen Los muros De nuestros pecados Los muros De todo aquello Que nos atan De los muros Aquellos Que nos están Embotando En nuestro propio egoísmo Hay un segundo elemento Dice que Jesús Está acompañado De sus discípulos Y de una gran multitud Hablando Solamente Porque Jesús Lleva Sino que es Sobre todo Porque hay Un discipulado Porque Porque Ciertamente Que no iba a tener Esa multitud Y menos Que iba a tener Disípulos Porque el discipulado Significa Ponerse a la escucha Y ahí Entonces Nos narra Una situación triste El hijo De Bartimeo Que es Hijo de Timeo Que se llama Bartimeo Bar En Esto en realidad Está en arameo Arameo Bar Significa hijo El hijo de Timeo Pero vengo Del hijo de Timeo Que se llama Bartimeo Hijo de Timeo Que era Un mendigo Ciego Es decir Que aquí te pone Luego dos características Además de que Ciego Entonces Es también Un mendigo Alguien que está Pidiendo El ciego El que no ve El que No está Haciendo Su camino Camino De Dios El que no puede Dar pasos Importantes En su vida El que se ha Anquilosado Y además Estamos mendigando Mendigando Misericordia Mendigando Amor Mendigando Sentido De nuestra propia vida Y nuestra propia existencia Por eso Aquí queridos amigos Es importante Que entendamos Que esta característica De Bartimeo Hijo de Timeo Es un pobre hombre Somos Pobres hombres Cuando nosotros No estamos dando Pasos importantes En nuestra propia existencia Otro elemento Dice que estaba Sentado Junto Al camino Porque el camino Es justamente Este sendero Nos conduce En la medida En que nosotros Vamos pasando Vamos caminando Esta es la función Del camino Conducirte Hacia un destino Pero que pasa Con este Bartimeo Está a la vera Está sentado Está cansado Está agobiado No tiene ganas No tiene fuerza Entonces Para hacer Este camino Hacia Dios Y entonces Aquí Al enterarse De que pasaba Jesús El nazareno Se puso A gritar Esto es lo que Le va a salvar Verdad A este paralítico Queridos amigos O mejor dicho A este que está Sentado a la vera Del camino Que es ciego Que no puede ver Y al mismo tiempo Que es un mendigo El ponerse A gritar Muchos Lo reprendían Es la multitud Cuando vos querés Cambiar No todos Te van a aplaudir Te van a decir Quiere volver De nuevo Al camino De Dios Y eso es lo que El Señor Hoy nos pide A nosotros Nosotros dijimos Luego Leyendo Y reflexionando Con el Evangelio Del Señor Que nos dice En los momentos Más difícil El Señor Estuvo con nosotros En los momentos En que también Nosotros Le hemos defraudado Al Señor Él estuvo con nosotros Entonces No me importan Tus pecados En la medida En que vos Te arrepientas Te arrepientas Y quieras vivir Pero eso Ciertamente Que va a implicar Mucho cambio Aospeala Muchas veces La han tenido Y potalla Porque justamente Cambiar Significa Ponerse en sintonía Con Dios Y con la comunidad Principalmente Para que la comunidad Pueda vivir De acuerdo a esas propuestas Del Evangelio Que así sea Que así sea Queridos amigos Presentemos Ante el Señor Todas nuestras Intenciones Y oraciones A cada petición Respondemos Señor Enséñanos A ser luz Del mundo Señor Enséñanos A ser luz Del mundo Por nuestra iglesia Para que nunca Sea cobarde De llevar Con alegría La buena noticia A todos los pueblos Oremos al Señor Señor Enséñanos A ser luz Del mundo Por los jóvenes Alejados De Dios Para que se reconcilien Con el Señor Y sepan Perdonar A sus hermanos Oremos Al Señor Señor Enséñanos A ser luz Del mundo Por los padres De familias Para que apliquen Dentro de la casa El espíritu De perdón Y vivan En armonía Oremos Al Señor Señor Enséñanos A ser luz Del mundo Por todos Nosotros Para que sepamos Comprender El amor Misericordioso De Dios Y actuemos Con justicia Con los demás Oremos Al Señor Señor Enséñanos A ser luz Del mundo Padre de bondad Escucha Todas estas Intenciones Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Sé como el grano De trigo Que cae En tierra Y desaparece Y aunque te duela La muerte De hoy Mira la espiga Que crece Mucha Será mi iglesia Que guardará Mis entregas Redultas De la sangre De aquel Que dio su vida Por ella Toda nueva Del amor Donde vivirá El pueblo Que en los gastos De su dueño Nación Costenida De un madero Que como el grano De trigo Que cae En tierra Y desaparece Y aunque te duela La muerte De hoy Mira la espiga Que crece Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Concédenos Señor Celebrar dignamente Estos misterios Que con tanta valentía Defendió San Justino Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todo Poderoso Y Eterno Por Cristo Nuestro Señor Porque la sangre Del glorioso mártir Derramada Como la de Cristo Para proclamar Tu fidelidad a ti Manifiesta tu admirable Poder Que convierte La fragilidad En fortaleza Y al hombre débil Robustece Para que sea Testigo tuyo Por eso Como los ángeles Te cantan en el cielo Así nosotros En la tierra Te aclamamos Diciendo Sin cesar Santo 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 Es el Señor Dios Del universo Que nos está En el cielo Y la tierra De su gloria Hosana En el cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Hosana En el cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Hosana En el cielo Santo Eres en verdad Señor Fuente de toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera Que sean Para nosotros El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que sea armada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu presencia Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha fe Y con mucha confianza Decimos la oración Que Jesús mismo Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Hacia la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Siempre por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La segunda Y definitiva Venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A cada uno De nosotros Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz Del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Jesucristo 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 Queridos hermanos Este es el cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos somos Nosotros Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanar El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden A todos Para la vida Eterna Amén Oración De comunión Espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente Presente En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte En mi alma No pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Enseñame A seguir Del Espíritu De Dios Ven a mi ser Ven Ven a mi vida Ven Ven Espíritu De amor De enamorar Maranata Oración final Te pedimos Padre Por este Alimento Celestial Recibido Que siguiendo Las enseñanzas De San Justino Vivamos En continua Acción De gracias Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ustedes Y permanezca Para siempre Amén Queridos hermanos Invocamos la presencia De nuestra mamita Que es siempre Auxiliadora De todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado Esta Eucaristía Podemos Permanecer En la paz Del Señor Demos gracias A Dios Y que tengan Un hermoso día Que Dios les bendiga A todos Amén Junto a ti María Como niño Quiero estar Tómame Tu corazón Críame Mi caminar Quiero que me busques Que me enseñes A descar Madre de Dios Madre de Dios ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video